Hola, ¿qué es lo que haces? 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 El tema que viene a esta ola no le puedo dar nada... Una de las más, ¿verdad? En la tele, ¿qué es lo que haces? En la tele y en la tele Estás en la tele, loco Y en la tele, el coq Chivo, cofina la barriga ¡Vamos por la tele! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!